Atención que la legislatura alcanza el caos con su mar agonizante, Puigdemont descontrolado y Podemos en contra. Señor Dalmau, ¿cómo puede durar el señor Sánchez Mast en Moncloa? Primero con toda la familia, media familia imputada y la otra apunta a ser imputada. Con su mar que está directamente destrozada, desvanecida. Podemos ahora mismo atacándole, Puigdemont descontrolado. Esto es un gobierno imposible. Quería decir un pequeño apunte referente al anterior. La sentencia 459 del 2019 es la que tenemos que defender, que es la sentencia del procés. Hasta ahí. Vamos con esto. El hecho en sí mismo es que lo que tenemos es una crisis total de nuestro gobierno. Es una crisis ya sistémica, es una crisis ya absoluta, es una crisis ya de ingobernabilidad en este momento, de corrupción, de inoperancia. No puede operar directamente porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya lo dijimos, lo hemos defendido. Usted lo ha dicho, lo hemos dicho todos. Lo que era sumar lo que era Yolanda. En fin, ha perdido las elecciones gallegas, las vascas. ¿Qué plazo le da a usted este gobierno? Bueno, Dios lo sabe. Dios que todo lo sabe, a lo mejor nos lo podrá decir. Porque nosotros en este momento, y me parafraseo a mí, sí que estamos abducidos por los hechos. Porque es que no sabemos ya lo que puede pasar. Yo creo que estamos al borde. ¿Que Sánchez va a ser como Hitler en el búnker? ¿Que hasta que no lleguen las tropas soviéticas a Berlín se va a querer que sea inmersible? No, porque Hitler se inmoló y este yo no creo que tenga, en fin, para inmolarse. Porque al fin, al cabo, como acabó. Políticamente, ¿no? Y este intentaría, sobre todo, lo que hace la izquierda, que es morir matando. Morir matando, que es lo que sí saben hacer. Ya lo hizo Stalin, ya lo hicieron los comunistas. Pero el problema ahora mismo, ¿cuál es? Sumar representa nada más que la nada. Ya lo dijimos. Podemos está absolutamente, lo está fagocitando en este momento. Necesitan rearmar ese frente popular. Porque necesitan armar ese frente popular en este momento. Porque por muy poco, pues bueno, no han podido. Pero en este momento son los minutos de descuento. Y en este momento lo que sí tenemos es un gobierno que está arrinconado absolutamente por la corrupción. Por su inoperancia política. Porque no ha podido aprobar nada más que una ley o dos leyes. Es que no nos olvidemos de esto. La amnistía. Y una transformación de una ley que era una ley menor. Y ya está. Y no puede hacer nada más. Y lo que nos espera es la ingobernabilidad. Pero la ingobernabilidad política y la ingobernabilidad de España a través de sus diferentes parlamentos autonómicos. Que no es otra cosa que la destrucción de España.